Ya son 28 años en los que esta isla presenta a la Organización de Naciones Unidas la resolución 74.7 titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Por abrumadora mayoría, en cada ocasión los países del mundo se proclaman a favor de la petición de Cuba de que retiren esa política arbitraria y genocida. Sin embargo, no se ha aplicado de manera efectiva esa resolución y aún el bloqueo económico, comercial y financiero es una realidad que se recrudece en Cuba. Esta situación no solo contraviene los propósitos y principios de la Carta y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, sino que también causa enormes pérdidas económicas y financieras a la isla. Según el documento presentado entre abril y diciembre de 2020, esta política causó pérdidas en el orden de los 3.586.9 millones de dólares, lo que asciende a un total de 9.157.2 millones de dólares si se considera el periodo de abril de 2019 a diciembre de 2020. Por años, el cerco económico obstaculiza los esfuerzos del pueblo cubano por erradicar la pobreza, fomentar el desarrollo social y alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta política menoscaba el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo y perturba las relaciones económicas, comerciales y financieras normales entre Cuba y otras naciones. Mientras que las voces del mundo piden un no al bloqueo contra la familia cubana, mientras que otra vez la lógica se impone, el gobierno norteamericano insiste en mantener esta violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo, que representa un acto genocida e impone limitaciones a la vida dentro de la isla. Yanelis Pereira García, Notisur.